hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí un videíto con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo un dice un vídeo diferente en esta ocasión es un vídeo de compras les voy a estar enseñando los productos y los materiales que me estuve comprando el día de ayer pero también esos materiales son los que yo utilizo frecuentemente o por lo regular son los que yo utilizo aquí más adelante van a estar empezando a ver el primero que es un limpio pinceles muchas de ustedes me preguntan con qué es que yo limpio lo que son mis pinceles para mantenerlos también y que me duren mucho entonces yo lo limpio con este pincel que es de fantasineos y a la misma vez a veces los dejo remojando en lo que es monómero monómero puros o sea que sea puro y que esté limpio para que no esté contaminado y así pueda retirar lo que es el acrílico de mi pincel y a la vez con este limpiador lo remato para poderlo dejar este súper bien y que las cerdas me duren bastante el pincel y siempre se mantengan en la forma este limpiapinceles me costó 20 pesos como pudieron ver ahí y les enseñé lo que es el precio del pincel más adelante les voy a estar mostrando las siguientes cositas que me estuve comprando esta solamente la primera de ellas que me estuve yo comprando o adquiriendo el día de ayer por segunda cosita lo que fue que me compré fue este bledo este bledo es una con la famosita colita de sirena esa famosa cola que anduvo muy pegadora en meses anteriores entonces en esta ocasión tuve la oportunidad de poderlo comprar y me lo compré aunque no está nada caro pero la verdad pues antes compraba otras cosas que necesitaban vez de esto y este es un bledo este nos va a servir es aquí les estoy mostrando una ampolla que traigo chicas hay para por si la llegan a ver no me critiquen y bueno aquí es solamente les digo que esté posible para limpiar lo que es el polvo retirar el polvo el polvo de cuando nosotros limiamos las uñas acrílicas y este lo que me encantó fue la base que trae me costó 49 pesos casi 50 pesos no está nada caro la verdad me se me hicieron precios muy accesibles aquí por otro lado les voy a mostrar lo que es esta punta carvail no es punta de seguridad chicas recuerden que si no están muy diestras con el torno o con el drill no sé cómo le digan en su ciudad o en su país hay que practicar primero en una manos de práctica antes de meterse antes de meterse a limar sus propias uñas o las uñas de las clientas y más cuando no es un punto de seguridad esta punta me costó 200 pesos la verdad me gustó bastante el color como tornasol de esta punta mucha gente de aquí el youtube ya las trae incluyendo nuestras nuestras compañeras y aquí a continuación les voy a estar mostrando lo que son unas limas las limas que yo estoy utilizando ya tengo varios meses utilizando lo que son estas limas son las limas de la marca de que de esta línea son las 100 100 las que yo utilizo por regular esta lima la verdad se la recomiendo súper súper al 100 al 100 chicas estas limas duran bastante las este les dura mucho lo que es el filo de la lima no se terminan tan rápido las de fantasíneos me encantan pero la verdad se terminan muy rápido con estas limas yo puedo limar bastante sed y todavía tienen para buen rato después aquí les voy a mostrar la resina que utilizo que ustedes como saben y no van a dejarme negárselos en la de fantasíneos y últimamente estoy utilizando también la de obelín que más adelantito se las voy a estar mostrando recuerden que lo que tiene el problema o cualquier tipo de resina con brocha tienen muchos los problemas de que se les llegan a pegar en el rededor de las tapas la resina esta de fantasíneos suele mucho pasarle eso suele mucho que se llegue a tapar si no son cuidadosos con ellas o si no le pueden si no le aplican aceite de cutícula alrededor de la tapa dura o sea se llega a tapar y muchas veces se deja perder esta es la resina de obelín chicas esta no me la compré el día de ayer me la compré hace una semana junto con algunos tips con unos tips que les voy a estar mostrando más adelante esta resina me encantó porque no se pega la tapa la verdad fui a buscarla es muy buena que ya no había ya se le había terminado no tuvieron más de esa entonces me tuve que traer la de fantasy pero a mí de igual manera estas dos resinas son mis favoritas recuerden que estos productos que son los que yo utilizo lo que yo les recomiendo porque yo ya los he utilizado chicas y este yo se lo recomiendo mega a mega 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 al o sea al 100 al 100 ahí si me entienden y bueno por otro lado la resina me costó creo que 49 pesos algo así no me acuerdo muy bien no sé si puse el precio este estampador me costó 50 pesos es un estampador cristalino el ya que el que tenía anteriormente lo sé a perder porque yo lo limpiaba con acetona y se me cuartió se rompió y ya valió que eso entonces pues tuve que comprar otro le dije chayito valdez al otro y ahora perdón me tuve que comprar este me costó creo que 50 pesos si mal no recuerdo ahorita ustedes lo van a estar viendo aquí a continuación y la verdad está muy muy padre después también me compré lo que son estos tips para la mano de práctica que la proján para estarlos utilizando para no estar utilizando lo que son mis mis dedos mis dedos de mi mano pues de mi mano normal verdad para no dañármelos mucho entonces yo lo que dice es comprarme esta esta bolsita con 100 piezas vale 115 pesos creo que más adelantito les muestro lo que es el precio pero creo que son 115 pesos recuerden que les voy diciendo los precios chicas porque muchas veces no ven todo el vídeo y salen con que no dije el precio de algo y bueno pues más aquí adelante ya les voy a estar mostrando lo que son este los tips que utilizo miren aquí está el precio de las uñitas plásticas estos tips son de la marca gc al igual de igual manera la marca mc tiene la misma forma la misma son los mismos tips solamente que son diferente marca pero la misma presentación solamente de diferente marca como pueden ver son 100 piezas de tips estos tips yo se los recomiendo para hacer la punta cofin o una punta estileto son tips medianos no son tan ni tan largos ni tan pequeños pero la verdad si vienen las clientas y piden la punta cofin se hace la punta cofin de o sea muy 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 rápido de volada volando y me costó 40 pesos esto estos tips y la resina de obelín los estuve comprando ya hace como una semana atrás pero se los quise mostrar en esta en este vídeo porque no se los haya mostrado entonces pues se los quise pasar a mostrar a ustedes estos son los tips que utilizo mucha gente me pregunta lo que resina qué tips utilito utilizo perdón pues estos son los famosos tips que yo utilizo son de punta estileto como les digo en esta ocasión son de la marca gc pero anteriormente eran de mc son la misma presentación solamente diferente marca después también me estuve comprando este pincel de obelín como pueden ver aquí está la marca en el en el tubito donde viene el pincel muy resguardado la verdad esta presentación a mí me gusta bastante de los pinceles cuando vienen en tubitos porque así está seguro que no están este dañados los pinceles más aparte pues cuando tú vas a comprarlos tú los puedes sacar y este revisarlos para que ver que no están dañaditos es un número 8 para tercera dimensión como lo pueden estar viendo aquí la verdad dice número 8 no sé si será americano pero la verdad a mí se me parece como un número que será un número 2 está súper pequeñito a ver qué tal me sale yo les estaré haciendo el review de no el review si no lo estaré utilizando y les estaré diciendo qué tal me fue con él si trabaja bien en la primera vez que yo lo utilizo y pues yo se les estaré comentando la verdad se me hace muy bonito el detalle de la punta del metal o sea el metal de la punta que es de en común color rose gold está muy bonito este pincel me estuvo costando no sé si ya se los mostré chicas la verdad como no pues no me fijé creo que 115 pesos también me estuvo costando y aquí por último pero no es menos importante es un pincel que también muchas de ustedes me estuvieron preguntando ya hace varios tiempo qué pinceles utilizo yo les estaba mostrando un pincel que no tenía marca es porque no tenía este no lo había podido conseguir este pincel es el de frida calo es un número 10 anteriormente yo lo yo lo conseguía el número 8 yo lo trabajaba mucho en el número 8 y me gustaba bastante ahora con un número 10 y yo creo que me voy a llegar mucho mejor ahí está el precio del pincel como lo pueden ver y el número es un número 10 frida calo en color negro ahí está el precio también a mí se me hizo muy accesible y la verdad es una buena inversión chicas porque ustedes recuerden que cuando van a van a empezar a las uñas acrílicas en lo primero que debemos invertir es en una buena resina y en un buen pincel chicas eso es de ley ya lo demás va poco a poco y poco a poco nos vamos haciendo nuestras cositas y este al rato no tenemos ni dónde meterlos pero primeramente que invertir en un buen pincel porque la aplicación es la que en la que cuenta la resina también el primer el ph y todo eso pues también pero el pincel es el mayor el mayor instrumento de nuestras uñas para hacer nuestras uñas acrílicas y pues bueno yo te invito a que te suscribas te gustó este vídeo le es un like le es un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones que youtube te pueda notificar cada día que yo suba un vídeo me compartas este vídeo en tus redes sociales para que más gente pueda ver estos productos y se les da la forma o tienen la forma de comprarlos los puedan adquirir y este que me sigas por instagram que es en la red social que estoy más activo recuerda que el vídeo está en la foto del diseño que vamos a estar trabajando el vídeo en el vídeo está antes que el propio vídeo en youtube y pues bueno esas fueron las compritas esperando que les haya gustado coméntame déjame tu like déjame déjame en los comentarios si los has utilizado si te gustan estos productos y qué te pareció el vídeo y como te digo compártelo para que más gente pueda llegar a ver este vídeo y vea estos productos que la verdad son muy no tan o sea se ponen muy económicos y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo digo no si nos vemos hasta la próxima chayito valdez